Los representantes del Distrito de la Amistad en Pérez Celedón brindaron un informe de los trabajos hechos y los que pretenden hacer. Los proyectos hechos aquí no son muchos, pues apenas hace dos años comenzó a trabajar el primer consejo de distrito, tras las elecciones municipales. La Amistad es el Distrito número 12 del Cantón de Pérez Celedón, fundado el 9 de marzo del 2016. La cabecera del distrito es la Comunidad de San Antonio, una extensión de 76.11 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 2.795 habitantes. Habitantes, somos el único distrito del Cantón con el que se cuenta con un asentamiento de origen en la Comunidad de Chinaguichá. Su lengua actual natal es la cabecera. En la economía, producimos café, agricultura tradicional y orgánica. Canadería, cultivo de cúrcuma y jengibre, que es orgánico. Comercio y turismo. En nuestro distrito, aparte de eso, tenemos lo que es Copeaca, que ellas se encargan de hacer exportaciones al extranjero. Esas son algunas de las obras viales. En San Carlos se realizaron tres arreglos en calles, en la calle Sánchez, calle Fallas, calle Lourdes, colocación de pasos de alcantarilla para lo que fue la calle de San Carlos Cristo Rey, la plaza El Río y la que va al Tajo. En cuanto a Santa Lucía, esta ha sido la comunidad que más le hemos podido hacer una intervención de camino, ya que esto sí fue al principio del periodo, en agosto del 2020, y también se hicieron colocación de pasos de alcantarilla. Lo último que se ha podido trabajar es más lentamente, porque no hemos tenido algunas dificultades con el tiempo de lluvia, entonces estamos pendientes a poder hacer las intervenciones de este año. También otras pendientes de llevar a cabo. Los aportes pendientes que quedan para estos proyectos son el cementado de la cuesta de Pol, sobre el camino principal de Santa Lucía. Este es un monto de cinco millones de colones, este ya tiene coca inspección, entonces nada más estamos esperando. Las mejoras del gimnasio multibuso de San Carlos por un monto de diez millones de colones, este ya está en trámite, ya se están haciendo los trámites correspondientes, lo que ha sido el uso de suelo para dar inicio con lo que es el proyecto. Las mejoras del salón multibuso de San Antonio, son de un monto de seis millones de colones, este también ya está en trámite, ya se está tramitando todo para poder arrancar con él. Este proyecto del multibuso de San Antonio sí es de partidas de este año 2022, los dos anteriores son del 2020. Lo que se... el aporte de especie para el próximo año 2023, las organizaciones beneficiadas son la Asociación de San Antonio, la Asociación de San Carlos, la Junta de Educación de la Escuela de San Gabriel, la Junta de Educación de la Escuela de San Antonio. Varias comunidades fueron las beneficiadas, muchos proyectos estuvieron a cargo del distrito de Pejiballe. Estos proyectos fueron a beneficio de las comunidades del distrito de la Amistad antes del primero de mayo del 2020, San Antonio abajo, primera etapa del salón comunal, San Gabriel se le entregó un mobiliario para salón y San Antonio centro se le hizo un muro de contención al salón multibuso. Estos proyectos fueron ejecutados por el consejo de distrito del Pejiballe, el cual tenía como recargo las comunidades integrantes del nuevo distrito, hasta la elección y conformación del nuevo consejo de distrito de la Amistad. Ustedes saben que nosotros hemos formado el consejo de distrito hasta este 2020, toda la mayoría de estos proyectos han sido programados por ese distrito que amablemente nos adoptó por ese tiempo hasta que pudiéramos estar el día de hoy acá. En el distrito esperan poco a poco generar diferentes proyectos. Gracias por ver el video.